Un hombre de 22 años fue capturado por las autoridades, acusado de la violación de una menor de nueve meses en el distrito de Turbo. Una noticia que registramos ayer en nuestras emisiones. La captura se presentó en el departamento de Risaralda. El caso de violencia infantil fue atendido por policías que fueron alertados de que había una bebé abandonada en el sector de Nueva Colonia. En menos de 48 horas, la policía ubicó y capturó al presunto violador, un hombre de 22 años. Se escondía a más de 600 kilómetros en el municipio de Pueblo Rico, en el corregimiento de Santa Cecilia. Allí, nuestras unidades policiales, articulados y acompañados con la Guardia Cimarrona Indígena, logran la captura de este sujeto. La menor afectada fue encontrada en un matorral con signos de violencia en varias partes de su cuerpo. Al capturado, se le imputarán los delitos de acceso carnal agravado, secuestro agravado y tentativa de feminicidio.